Me gusta cantar aliento porque vuelvo a mis cantarles Y digo lo que yo siento en toritos de su cabello Aquí vine porque vine a la feria de las flores No es ser lo que sea mentira y guapo que se me atoré En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola cito y con ella doy consejo Atravesé la montaña he venido a ver las flores Aquí hay una rosa una mía que es la flor de mis amores Si otro quiera cortarla yo la divise primero Y juro que te arrancaba aunque tengas jardinero Violares de las plantales en el cuarto de mi casa Y si sale el jardinero voy a saber a ver qué pasa Me gusta cantar aliento porque vuelvo a mis cantarles Y digo lo que yo siento en toritos de su cabello En toritos los lugares postrados ante sus plantas Como en el cielo de un viejo añedo Venimos a Virgen Santa a unir aquí nuestro mundo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!